El camión que manejaba es al que apodaban como el coqueto, por lo que de una manera poética podríamos decir que era el único cómplice y testigo de todos los actos atroces que llevó a cabo. Como te comenté, ya cumplía un año desde que había iniciado su actividad criminal. Todo esto un 21 de junio del 2010. Y algo que quiero destacar es que ese mismo día le regaló a su esposa un bolso que pertenecía a su primera víctima. Este tipo de acciones son muy típicas de los asesinos seriales. Hay incontables testimonios y evidencias de que varios artículos regalados tienen un origen así. Un aspecto desagradable de este tipo es que se creía un hombre de mujeres, alguien irresistible de dotes cautivadores y en mi opinión estaba horrible.